Un giro cambia la vida aparentemente perfecta de Roinara, la etérea realidad que ahora vive en estado de coma. Le permite iniciar una búsqueda interior, encontrando respuestas e influencias, reviviendo sus vidas pasadas que dan sentido a lo que está ocurriendo. Logra entender por qué tiene esa familia tan peculiar con una historia secreta. Ahora Roinara tiene que decidir entre la vida o convertirse en un ánima vagando entre sombras, aterrorizando. Gracias por ver el video.